La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 147 votos y una abstención la iniciativa que modifica la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo a la funcionalidad del servicio de radiodifusión con el objeto de favorecer la comunicación en situaciones de emergencia y catástrofe. La idea es obligar a los concesionarios a mantener disponibles las funciones de radiodifusión sonora en frecuencia modulada en los equipos celulares móviles que comercialicen la moción también indica que las condiciones de reportabilidad, registro y homologación, así como las que sean necesarias para dar cumplimiento a la obligación de continuar con las transmisiones, se someterán a las normas que establezca la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Igualmente, la Sala aprobó por 140 votos a favor, 1 en contra y 11 abstenciones el informe de la Comisión Mixta que busca resolver las diferencias con el Senado en torno al proyecto que cree el Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19. El documento, entre otros puntos, indica que los recursos del fondo se destinarán únicas y exclusivamente a financiar los objetivos explícitos sintetizados en el documento Marco de Entendimiento para un Plan de Emergencia por la Protección de los Ingresos de las Familias y la Reactivación Económica y del Empleo. A su vez, define que la información que proporcionen tanto el Ministerio de Hacienda como los restantes ministerios ejecutores de las iniciativas que se financian con cargo al fondo, no solo deberán hacer referencia al monto de ejecución de este y a las transferencias efectuadas o recepcionadas, sino que deberá indicar el detalle de su saldo efectivo y los ingresos por intereses. Finalmente, solo 78 votos a favor de los 93 necesarios, junto a 67 en contra y 7 abstenciones, sumó la idea de legislar del proyecto que proponía reducir el número de integrantes de ambas ramas del Congreso Nacional. Al no alcanzar el quórum constitucional requerido, la propuesta fue rechazada y enviada a archivo. El texto era fruto de dos mociones. La primera proponía que la Cámara y el Senado tuviesen 120 y 40 miembros respectivamente. La segunda fijaba la cantidad de 120 diputados y 38 senadores y además reponía el voto obligatorio en las elecciones municipales, regionales, parlamentarias y presidenciales para las personas entre 18 y 75 años.